En Allende participaron en varias conjuras con el propósito de planear la independencia. A la primera que participábamos era la de San Miguel, puesto que ahí radicábamos. Sin embargo, también participamos en Valladolid y por supuesto que en la de Querétaro. Nuestra participación era importante, puesto que nosotros compartíamos los conocimientos militares principales para la obra que se iba a realizar. Y bueno, también Ignacio Allende tenía una gran influencia en las tropas de la Nueva España. Y en cualquier momento podía sumarse o podían agregarse otros militares para nuestra causa. Sabemos muy bien que el Capitán Allende era un gran estratega militar, pero sin modestia alguna, Capitán, platíquenos cuáles eran sus cualidades. Tanto mis superiores como Ignacio Allende reconocían mis capacidades de liderazgo. A mí siempre me gustó ir al frente en los batallones y eso ocasionaba que se motivaran tanto los oficiales como la tropa. A propósito de líderes, al iniciarse la guerra los oficiales de más alto rango y mayor experiencia eran prácticamente tres. Usted, el Capitán Allende y el Capitán Mariano Abasolo. No eran pocos para un ejército tan numeroso. ¿Pero cuál tropa si te da algo? Sí, los militantes con los que contábamos eran obreros, campesinos, comerciantes, arrieros, gente del pueblo. Mujeres y niños que se nos unían cuando pasábamos por las rancherías. Sin embargo, lo más importante es que todos los que estábamos involucrados creíamos firmemente en la victoria. ¿Cómo podían creer firmemente en la victoria después de que nos ha descrito la naturaleza de su ejército? Como militar, tanto Allende como yo, teníamos nuestras dudas, serias dudas en cuanto a lo que es la parte de disciplina y estrategia. Aprovechando su presencia, nos gustaría unificar criterios sobre la guerra de independencia. Y para ello, nos hemos permitido convocar esta vez al Capitán Mariano Abasolo. Martín, Citlali, ustedes me van a disculpar, pero yo no puedo permitir y no voy a aceptar que se sienta en esta mesa ningún traidor. ¿Pero nos puede explicar por qué? Para nosotros, o nosotros tenemos entendido que el Capitán Abasolo participó en varias de las conspiraciones, en el grito de Dolores, tuvo un papel importante y también fue leal al ejército insurgente hasta que usted, Allende y el cura Hidalgo fueron fusilados. Precisamente por eso, Martín, Abasolo estuvo con nosotros hasta el momento de nuestra muerte. A él le perdonaron la vida. ¿Le molestó que le perdonaran la vida? Citlali, la vida siempre es motivo de alegría, pero a él le perdonaron la vida porque nos traicionó. ¿Cómo fue eso? Cuando nosotros fuimos capturados en Chihuahua, Abasolo, probablemente por influencia de su esposa, se retractó de lo que estaba haciendo y señaló a Hidalgo y a Allende como los líderes de nuestro movimiento. Eso ocasionó nuestras muertes y el gran atraso, el gran problema de nuestro movimiento. Nosotros respetamos su punto de vista, pero también reconocemos que el capitán Abasolo fue un héroe de la independencia puesto que arriesgó su vida por la patria.